Este año hemos vuelto a Mestalla, hemos vuelto a sentir vuestro apoyo como afición. Hemos vivido buenos momentos y los hemos compartido con los que más queremos. Afición, este año hemos vivido momentos muy emotivos. Este año hemos sentido el ADN UECF. Hemos demostrado cómo luchar juntos y hemos sido capaces de salir de los malos momentos como solo nosotros sabemos. Afición, feliz Navidad y no os espera el año nuevo.